Ayer se ha mantenido una reunión entre los distintos actores que estamos trabajando para que estos espacios de comercialización estén abiertos al público pero cumpliendo todas las medidas sanitarias. Así que desde la Municipalidad de Posadas, la Asociación de Feria Franca de Posadas y el Ministerio de Agricultura Familiar, más los equipos provinciales presentes, se decidió que a propuesta de la Feria Franca, porque también hay que entender que es una iniciativa también de los productores, que un poco hemos trabajado con ellos cómo manejar este tiempo del coronavirus y también el trabajo un poco del dengue, se ha decidido, han decidido arrancar este sábado. Así que este sábado estarán aquí en la Ciudad de Posadas, habilitados tres espacios de comercialización. Quiero leerte para no equivocarme, pero van a ser los espacios de Villa Cabello, Miguel Lanús e Itambeguazú, el domingo el Club Racing, aquí en el centro de la ciudad, la Chacra 32-33 y el PJ, y el miércoles se va a retomar Santa Rita e Itambe Miní. Como verán, la novedad es que Itambe Miní no va a ser el sábado, va a ir a los miércoles, pero bueno, esto va a afectar a 150 productores que vienen de la Chacra. Hay que entender que Posadas reciba muchos municipios, muchos productores de otros municipios. Bueno, entonces después de hacer un trabajo en conjunto y analizar, se decidió volver a iniciar las ferias como un espacio de comercialización, pero sobre todo que garantiza alimentos, donde se va a exigir aún más el cumplimiento de las recomendaciones que nos han dado el Ministerio de Salud Pública de la provincia y el Ministerio de Salud de la Nación. Eso, ¿cómo se implementa el protocolo en cada feria? ¿Cuándo llega el consumidor al lugar? Exactamente, el protocolo en primer lugar, como ustedes saben, que es obligatorio el uso de barbijos, con lo cual eso es una exigencia que pedimos al consumidor que lo cumpla, porque muchas de las situaciones que se han dado también es de incumplimiento por parte del consumidor de alguna de las reglas, asistir con barbijo. Va a haber la municipalidad dispuesto personal de seguridad, personal de otras áreas inclusive para controlar el acceso, porque va a haber una entrada única y una salida única con un único sentido de circulación ahora en las ferias. Se reordenó por rubro también las ferias a los fines de que puedan, de acuerdo al mayor volumen que tenga el productor, se va a reordenar a los fines de que puedan hacer la compra en un tiempo breve, concreto, y no estar recorriendo tanto el predio ferial, que es un poco lo que pasaba y que había que estar muy encima para controlar la aglomeración de personas. Así que esa es una novedad. Va a haber desinfectantes a la entrada de cada feria, donde el consumidor va a poder desinfectarse las manos antes de ingresar. Hay una campaña fuerte ahora donde estamos pidiendo al consumidor que acerque su bolsa o su bolso. Vamos a poner emprendedores también que van a ofrecer bolsos en las ferias para vender, porque queremos evitar justamente el ida y vuelta en el manoseo de la mercadería. Así que la idea es que el productor coloque en la bolsa no más del consumidor. Así que les pedimos a todos que vayan con sus bolsas a las ferias. El productor ya va a traer empaquetado la mayoría de los productos. La recomendación es que no se toque la mercadería también. Son todos criterios que pedimos a todos a empezar a vivir en este nuevo tiempo y empezar a cumplirlas y hacerlas de un nuevo hábito, porque es un poco lo que vimos también que nos fue pasando estos últimos fines de semana. Después de otras, se van a delimitar las filas para cumplir el distanciamiento social. Las filas son amplias, hay que entenderlo, pero está garantizada la producción para todos. Por eso la feria va a estar abierta de 6 a 13 horas, con un cúmulo de productores que tienen una producción importante. Se está estimulando que se trabaje mucho más la producción de productos de la chacra, productos provinciales y no tanto productos extraprovinciales. Así que eso también empieza a trabajar la municipalidad ahora para justamente incentivar más este trabajo de la producción propia en el marco de la soberanía alimentaria. Y básicamente pedirle a la comunidad y a los consumidores que puedan respetar estas medidas, que se está viendo en todos lados que hay que cumplirlas. La feria no es un espacio de excepción, entonces les pedimos que lo cumplan, asistiendo con sus barrijos, respetando las filas. Hay un espacio de prioridad para las personas de riesgo de 6 a 8 horas de la mañana, que eso no estaba previsto antes. Y bueno, están todas las condiciones porque hay varios organismos provinciales, Agricultura Familiar, Cruz Roja, Salud Pública, Policía de Misiones, el equipo de la Municipalidad de Posadas, que de hecho es el intendente que autoriza esta apertura otra vez. Así que bueno, un cúmulo de personas que vamos a estar para que se siga garantizando alimentos a la población. Luca, no solo Posadas había parado, sino que también otros municipios dentro de la provincia, ¿todos vuelven o algunos optaron por no volver? No, vuelven todos. Esto ustedes saben que después de la noticia de la nueva situación con la transmisión, circulación comunitaria del COVID, bueno, se tuvo que repensar varias acciones. Y es así que mañana ya está volviendo también la Feria de la Ciudad del Dorado. Mañana y el sábado vuelve Corpus, vuelve Gobernador López, vuelve Colonia Aurora, que eran las que también no habían estado feriando. Así que bueno, hemos logrado que los 75 espacios de comercialización de la provincia de Misiones van a estar ya desde este fin de semana, salvo la excepción de Posadas, que no va a abrir los dos espacios, sino va a iniciar con seis espacios el fin de semana y dos espacios en la semana el día miércoles. A los consumidores les pedimos que se acerquen con tranquilidad, con paciencia, hay alimentación para todos, pero es necesario que nos cuidemos y le cuidemos también al productor y nos cuidemos entre todos.